Dime, ¿qué ves? ¿Un hombre, tal vez? Cuando tengo el balón, soy miles. Soy en nuestra ciudad. Cada barrio, cada casa, cada plaza que ves. Cuando llevo el balón, os llevo a todos también. Unidos por este lugar, este momento, jugamos el mismo partido. Al mismo tiempo. Soy yo quien lleva el escudo. Pero en realidad es todo tuyo. Si el rival nos lo roba, saldría por todas. Nuestro grito es el de miles de personas. Juntos somos la luz de Barcelona. Cuando tenga el balón, nos verán, nos oirán. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. ¡Gracias!